A continuación vamos a hablar de Fernando Agustín Gerula Rodríguez, un argentino de 24 años de edad. Fue detenido en el barrio San Cristóbal, aquí en Asunción. Agentes de la Senat los indican como distribuidor de éctasis en polvo, conocido como el champán rosado. La venta, según los intervinientes, la realizaba en locales nocturnos de la capital. Y mencionaron que esta droga se vende a 400 mil guaraníes el gramo. Y escuchen lo que produce el éctasis en polvo o champán rosado. Euforia, sensación de felicidad y bastante extroversión. Pero después de estos efectos se produce lo que consideran un extremo agotamiento físico y mental. Tenemos información de que también tenía ciertas actividades en las redes sociales, como entrenador físico también en gimnasios que están localizados en la zona. Es terrible, ¿eh? Teniendo en cuenta poquito este tipo de éxtasis, sería champán rosa, fiscal. Sí, es terrible justamente por los efectos adversos que genera, ¿verdad? Una vez el consumo, pero sobre todo porque está destinado siempre a la población joven. Ese es el grado de afectación y de preocupación que genera a las unidades que están involucradas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuánto se vende este cristal? Y como decía, son aproximadamente 400 mil guaraníes el gramo, dependiendo siempre de los precios que va manejando, pero es el precio del mercado, lo que se está manejando en el mercado. 61 gramos de éxtasis en polvo o champán rosado fueron encontrados en la vivienda de este joven de 24 años. Haciendo el cálculo, 61 gramos por 400 mil guaraníes, un poco más de 24 millones de guaraníes. Además, durante el operativo, los antidrogas también encontraron cocaína rosa, conocida como TUSI, además de marihuana, y unos 13 millones de guaraníes, tanto en dólares como en moneda local. Según el detenido, el éxtasis en polvo estaba simplemente bajo su custodia. Me implantó, pero yo no soy narcotraficante. ¿Es tu consumo entonces de champán rosa? No exactamente, no exactamente. Yo nada más tenía que cuidarlo nomás acá. Pero en cuanto a lo que es la marihuana y más, eso sí es consumo personal. ¿Y este dinero, Fernando? Yo puedo justificarlo tranquilamente. Tengo cómo. Soy entrenador personal, trabajo con campañas publicitarias. Tengo con cómo justificarlo y eso no va a ser problema para mí. Así que eso no... Pero lo único que sí es que voy a demostrar que no es como se está diciendo. ¿Vos consumís este champán rosa? No, no exactamente. Soy entrenador, soy boxeador. Y estaba cuidando entonces el éxtasis de un amigo, de algún conocido. Sí, sí, sí. Pero yo exactamente voy a charlar con mi abogado y voy a comentar todo esto porque las personas que me conocen saben que esto va a ser un malentendido. Pero Juan, ¿quién es este Fernando Agustín Gerula Rodríguez? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tan conocido es en las redes sociales? Exactamente, Aníbal. Es un ciudadano argentino, 24 años, como decías. Y hay que decir que es oribundo de la zona de Posadas. Llegó a Paraguay a principios del año 2020 cuando la situación económica preñaba en su país. Así que llegó hasta Paraguay inicialmente siendo entrenador de gimnasios, también siendo modelo y últimamente haciendo contenido en redes sociales. Vamos a ver justamente una captura de su perfil de Instagram que era utilizado mayormente para difundir contenido de humor. El último mensaje que daba se publicaba esta mañana y presten mucha atención a lo que señalaba. Te digo trabajando porque sinceramente yo no sé qué hubiese sido de mí si no trabajaba sobre esas creencias limitantes que en muchos casos me impartía hasta mi propia familia. Personas muy cercanas a mí, como mi papá, cuando decía que si me tatuaba no iba a conseguir trabajo. Y hoy quizás después de 6, 7 años gano 10 o 20 veces más que él. Y ayer justamente en el lanzamiento de esta fragancia que es muy conocida a nivel mundial, hubo un momento en el que me quedé sentado y dije, si yo no trabajaba en estas creencias limitantes, yo no sé si hoy estaría acá. Yo no sé si hoy estaría luchando así como lo estoy haciendo por mis sueños, por mis objetivos. Entonces, el secreto está en trabajar esas creencias limitantes y mostrarle a esas personas que no son nada más que creencias. Y que no recibas críticas constructivas de personas que no construyeron lo que vos querés construir o que no lograron lo que vos querés lograr. Bueno, este es el mensaje que daba, que generaba todo tipo de comentarios. Un mensaje motivacional, un minuto antes de ser detenido. ¿Qué tipo de contenido difundí a través de redes? Veamos. ¿Te puedo hacer una consulta? Estoy buscando hace como 10 minutos, no encuentro consoladores de 30 centímetros. Bueno, vamos a hacer un juego. Mirá, decime si te gusta. Por 100.000 guaraníes que le tengo acá, vas a tener que llamarle a tu papá. ¿Te va a atender si le llamás? Sí. ¿Te va a atender? Sí, me va a atender. Ok, ¿sabes lo que le vas a decir? Por 100.000 guaraníes, le vas a decir que te volviste gay. Que te volviste gay, que ya te están gustando los hombres. No puedo, no sé. ¿Para qué te diría tu papá? No, nada, no me diga. Esta zona que está acá me encanta porque esto es el centro de Asunción. Hola chicos, ¿cómo están? Voy a dejar mi café acá. Ya conseguimos. ¿Cómo va campeón? ¿Todo bien? Todo bien. Me llamo Fernando Gerula, soy de Gerula Bros. Vamos a hacer dos preguntas a cada uno y el que responde bien la mayor cantidad de preguntas gana. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el premio? 200.000 guaraníes en efectivo. Víctor, decime. ¿En qué año Colón colonizó América? En 1811. Ay, 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 no. Un poquito lejos, un poquito lejos. En 1492. Ya en esa época ya pasó la... En esa época no, se garantizó Paraguay. Ya sé, ya se está garantizando Paraguay, hermano. El contenido que publica Gerula en sus redes sociales, además de dedicarse más que nada a ser entrenador personal fuera de redes sociales. ¿Y esta broma más pesada le gustaba a la gente? Y tenía su público. Es increíble. Hay público para todo, en TikTok principalmente. A esto agregan sus allegados que todo lo que se está publicando en los medios de comunicación no corresponde, es falso, pero nos guiamos en lo que dice la Senat, lo que dicen los operativos, la cantidad de droga incautada de su poder. O sea, la Senat no va a ir a intervenir junto con la fiscalía a la casa de una persona simplemente porque no le gustan sus chistes en TikTok o en Twitter, en lo que fuese, en el Facebook. Esto es un trabajo, un seguimiento que se le vino haciendo. Igualmente dicen que se van a interiorizar de esta denuncia. Escuchemos un, veamos un video más acerca de un encuentro que tuvo con nuestros colegas Alexis Aveiro y Raúl Guarín en momentos en que hacían una transmisión desde la expo. Y atención a la pregunta que les hacía. ¿Cómo fue esa? Estamos noticiero. ¿Noticiero? SN te informa que... Noticias. No me parece que este chico sea muy listo. Una noticia rápida, rápida. Encontraron más de 10 de la edad de cocaína en Canindeyu. ¡Oh! Y aquí hay una pregunta para TikTok, mira. Para todos. Ahí está una noticia, random, ya. Encontraron marihuana en una ambulancia. En vez de llevar a un paciente, llevaron marihuana.